Música Vea la síntesis de todos los sucesos de Fusagasugá y la región Aquí comienza FTV Noticias Capturas por diferentes delitos ejecutó la Policía Nacional durante el Puente de la Raza Parte de seguridad entrega bomberos de la ciudad del Puente Festivo Gran caravana del candidato Gerardo Humberto Cardona paralizó la ciudad este fin de semana Se activa el centro de traslado por protección del municipio Hoy en la sección política Jairo Hortúa habla sobre la manera en que combatirá la inseguridad Campaña de movilidad durante el fin de semana realizó Policía de Tránsito de Fusagasugá La plaza de mercado, sector importante en el gobierno de William Maecha ¿Conoce usted de los candidatos al consejo y sus propuestas? Encuesta del día Esta y mucha más información solo por FTV Noticias Hoy es 15 de octubre y así los estoy saludando televidentes a todos ustedes Los que a esta hora se conectan con la información de FTV Noticias Hoy es 15 de octubre, día del lavado de manos y día mundial de la mujer rural Iniciamos con el informe que nos entrega la policía porque han realizado varias capturas Con diferentes delitos aquí en la ciudad de Fusagasugá Garantizando aún más que ya pueden contrarrestar la inseguridad Atendiendo los lineamientos presidenciales direccionados a combatir toda acción delincuencial Que ponga en riesgo la vida, honra y bienes de los ciudadanos En las últimas horas uniformados al mando del capitán Diego Mota Comandante del distrito de policía Realizaron capturas por diferentes delitos en el municipio Las diferentes capturas que se han presentado por diferentes situaciones Temas de hurto a comercio, hurto a personas, hurto a celulares Los cuales se generaron en días anteriores Dentro de estas capturas las más relevantes está de alias Juanes Una persona que se dedicaba a cometer hurto a comercio Ya tenía nueve ingresos o nueve antecedentes distintos por esta situación Y con esta captura se logró dar medida intramural con apoyo de la fiscalía De igual forma se dio la captura por los superpacientes de alias Dubán, alias Perlin Entre otras personas que cometieron unos delitos en el municipio Por otra parte me permito informarles Que dentro del despliegue y el apoyo al Día Nacional de la Raza Se llevaron varios eventos en el municipio de Fusagasugas Se llevaron varias situaciones de apoyo Se fortaleció el servicio de vigilancia a las 24 horas Se generó un traslado por protección de aproximadamente 150 personas Por diferentes comportamientos durante todo el fin de semana El parque de tranquilidad es positivo Las riñas que se presentaron no eran consecuencias graves a la ciudadanía Se logró controlar, mitigar y reducir el tema delictivo como tal Recordarles que la Policía Nacional está presa para atender los requerimientos de la ciudadanía Para solucionar los problemas y para ser más amigos de la ciudadanía De igual manera, informarles a la comunidad que la Policía Nacional Por medio de nuestra Oficina de Prevención Venimos adelantando campañas, fortaleciendo frentes de seguridad Y toda la actividad preventiva para mitigar, para capacitar a la gente Y todo lo que nos beneficia en torno al delito A la reducción del delito Dentro de esas campañas estamos fortaleciendo los frentes de seguridad Estamos fortaleciendo las redes de participación cívica Cada día es mayor la acogida que tiene por parte de la comunidad Estos medios que ha dispuesto la Policía Nacional para la comunidad Recordarles que dentro de todas las estrategias nosotros no somos nada sin la comunidad Estamos de pie y firmes ante cualquier situación que la comunidad requiera Apoyándolos constantemente, verificando, consolidando la seguridad en todo el territorio nacional Recordarles también que la única forma de reducir los hechos delictivos Reducir el hurto es que la comunidad denuncie Invitarlos a denunciar, invitarlos a utilizar los medios dispuestos para este fin en la Fiscalía Aquí en la Policía Nacional Hacer los acompañamientos correspondientes a todo el proceso de denuncias Que nos permita a nosotros generar las capturas, las órdenes judiciales O los demás procesos criminológicos para poder reducir y poner tras las rejas a todos los bandidos La Policía Nacional siempre más cerca al ciudadano está presta a atender su requerimiento Y un parte de tranquilidad nos entregó el Cuerpo de Bomberos en cuanto a accidentalidad aquí en el municipio Durante el fin de semana de Puente de la Raza no se presentaron novedades graves para la tranquilidad del municipio Algunos accidentes fueron atendidos con prontitud por parte del Cuerpo de Bomberos de Fusagasugá Al mando del Comandante del Teniente Coronel Juan de Dios García Bueno este fin de semana se presentaron varios accidentes en el sector de Soacha Gerardo Entre ellos el viernes se presentó un accidente en el sector de Granada donde se volcó un carro tanque Y en el sector de Silvania en la tarde también se produjo un accidente de un motociclista Una femenina que la cual perdió la vida Y pues tenemos también reporte de Chinata una boceta que se sufrió un accidente pero no tenemos reporte de esta parte Igualmente pues se pudo observar también por los medios judiciales que también son un accidente subiendo boquerón de un bus Pero eso ya puede ser una información que puede dar la policía con más certeza para ver qué fue lo que ocurrió De resto pues no tuvimos mayores complicaciones en este plan de retorno Así pues transcurrió pues en casi normal digámoslo Y pues en el sector de Fusagasugá se presentó un accidente de un ciclista aquí en la avenida La Espalda en frente a un asadero Y pues sufrió heridas menores y no hubo necesidad de trasladar Esta mañana también ocurrió un pequeño percance de una falsa alarma aquí cerca a la estación de bomberos A la cual se asistió y pues era una aguapanela que han dejado hirviendo y pues por eso salía humo Entonces para recomendarle a las personas de que tengan cuidado con los elementos que dejan en los fogones y olvidados Pueden causar cualquier emergencia de verdad Bueno tuvimos la semana de receso comandante, ¿alguna novedad con alguno de los niños? Recordemos que en esa semana de receso se dejan mucho los padres de familia, los niños solos en casa No, en el momento no tenemos reporte de niños abandonados o que haya ocurrido algún percance Estuvimos fuiciosamente el día domingo trabajando un diplomado que estamos adelantando con la ESAP Son 80 horas entonces estamos ahí trabajando con ellos Los domingos son 10 domingos, ya llevamos 2 Y pues seguimos trabajando los próximos domingos con la ESAP En capacitación sobre todo lo que es el tema de administración pública Se viene el 31 de octubre y obviamente también hay que tomar algunas medidas ¿Cuáles son las medidas comandante? Bueno sí, ya estamos cerca del 31 de octubre, el día de los niños Es un importante día para la festividad y celebración de los niños y niñas de Fusagasugá Pues el cuerpo de bomberos está preparado para atender cualquier situación que se presente En el sector de Fusagasugá y tener en cuenta y recomendarle a los padres de familia Que ese día que salgan no abandonar, no dejar los niños solos Y pues esta es una temporada que tenemos que tener en cuenta de que los niños deben estar cuidados Porque tenemos en cuenta que es donde trabajan sectas satánicas Donde se pueden llevar los niños, se pueden robar los niños Entonces mantenerlos en constante vigilancia para que no vaya a ocurrir ningún hecho de extravida de estos niños Y pues tenerlos con mucha seguridad Nosotros estamos preparando ya aquí una actividad para los niños Se va a cerrar la estación, se va a colocar un mural para que los niños que quieran pasar a tomarse la foto Y pues ahí van a estar los bomberos pendientes de ellos también Para que se tomen la fotito del mural ¿En qué fecha exactamente? ¿El 31? El 31 de octubre hacemos esa celebración aquí Se organiza ese tema para los niños Y todas las personas que cruzan por aquí Pues que ya se ve todo el que nosotros hagamos este tipo de actividad Y muchos de ustedes están pensando comprar su casa para este fin de año Pueden hacerlo con Dilan Constructores Casa de habitaciones junto con el lote de terrenos Sobre el cual está construida, marcado con el número 5 de la manzana C Del plano de loteo del lote Los Alpes Distinguido con la nomenclatura urbana como calle 64F Sur Número 18J25 de la ciudad de Bogotá Con Dilan Constructores ustedes compran innovación, creatividad y calidad Vamos a conocer los indicadores económicos Y al volver estaremos con una gran caravana Que fue lo que sucedió el fin de semana con esta caravana Del candidato a la alcaldía, Gerardo Humberto Cardona Que fue lo que sucedió el fin de semana